El Padre Celestial El Padre Celestial El Padre Celestial A través de cualquier pensamiento que no está sometido en el Señor Es parte de un ataque ¿Qué debe hacer usted ante esta situación? Y se lo digo con total transparencia Me entregue todo al Señor El día de ayer estuvimos hablando Y hemos estado hablando Bueno, estos días de la batalla mental Pero justamente en ejemplo Dos días donde Tocamos Que las personas puedan hacerse las víctimas O victimizarse Voy a dar un ejemplo más bíblico Este día para que puedan Identificar aún más el tema Para entrar a otro tema Dentro del mismo batalla de la mente Perdón, serían Los ejemplos por los cuales Los cristianos pueden estar pasando Y son los hermanos Los que menos se detectan Y los que más ataca El enemigo diablo y Satanás Con lo cual le pido Ahí donde está Cierre sus ojos Digámosle al Señor Padre eterno Te damos gracias Señor Por estar con nosotros esta noche Entregamos a ti Señor Nuestro corazón Nuestra mente Queremos ofrecerte Este momento Que sea para ti Señor Mi Dios Nada más Ruego mi Señor Para que mis hermanos Puedan Recibir de ti Que todo lo que van a recibir de ti Hoy Señor Pueda ayudarles A ascender A crecer En ti Asimismo sé que me vas a hablar Por lo cual te pido Señor mi Dios Utilízame Quiero usar tu vaso Permíteme Fluir en ti Permíteme llenarme de ti Y que todo tu ser Se comunique conmigo Para que De la misma manera El tema que se va a desarrollar Señor Pueda ser impartido Como una semilla Para mis hermanos Y ellos puedan recibir de ti Este mensaje En el poderoso nombre Del Señor Jesucristo Te agradezco mi Señor Te agradezco Tu perfecta paz Te agradezco Señor Diga conmigo Estar en este último llamado Estar en este último llamado Último llamado De la iglesia A podernos A podernos A podernos A podernos Despertar A podernos Despertar Creo que Hay Más de un tema Él no tenía Él no tenía ataques mentales De la manera Que las tenemos Nosotros El enemigo Ha tomado Hermanos Batalla Ha tomado Avanzado En la guerra Porque nosotros Se lo hemos permitido Y somos Únicamente A través De la misma Intimidad Con el Señor Somos capaces De poderlo lograr De poder avanzar De poder estar En la trinchera De poder tener Las armas correctas Y saber Que la palabra De Dios Es la única Que nos va a ayudar A salir Vamos a proyectar Hermanos La Biblia Quiero que Recuerde Lo que dijimos Ayer Siga Adelante Amén Siga Adelante No desfallezca Siga Adelante No se dé Por vencido Y siga Adelante A través Del conocimiento De la palabra De Dios Podrá reprogramar Su mente Salvar su alma Y transformar Su cuerpo Y aunque el cristiano Se haga víctima Como dijimos Hay barreras Mentales Que son creencias Personales Que usted puede tener Que le impiden Realizar Una Actividad Tener una actitud Específica O no le hacen Creer En algo Que no es cierto Por eso hermanos Al momento de tener La palabra De Dios En su corazón Al conocer Que es la palabra Y reprogramar Su mente Por medio De la palabra La palabra Será Parte De su mismo ser Diga conmigo La palabra Será parte De mi mismo La palabra De Dios Será parte De mi mismo Leemos En la Biblia Anote Segunda Corintios Capítulo 10 Versículo 13 No Os Ha sobrevenido Ninguna Tentación Que no sea Humana Pero el fiel Es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que pueda Resistir Si no Quedará Quedará también Juntamente Con la tentación La salida Para que pueda Soportar El Señor Ya tiene una respuesta Solo soporte Aguante Identifique Como está siendo Atacado Si Tienen que quitar Estas barreras Sus armas No son hermanos Carnales Son poderosas En Dios Para la destrucción De esas fortalezas Debe de derribar Estos argumentos Va a ver Ahora a través De este ejemplo Que es el Fuera de De la victimización Que estos argumentos Están en nosotros Y están en muchos Cristianos Esta altivez Se levanta Contra el conocimiento De Dios Pero debe de llevar Hermanos Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo No debe de salirse De Decimos aquí En el país Del huacal De De la cerca Digámoslo así No debe de salirse Hermanos Del patio De su casa No debe de salirse De su hogar Aquí había un pastor Hermanos Y lo único Que puedo rescatar De esto El dicho Que decía La llave del éxito Era De su casa Al trabajo Del trabajo A la iglesia De la iglesia A su casa Nada más No debía De hacer nada más Y las amistades Deben de empezar A dejarse Estas mismas Que lo orían Hermanos Todo cristiano Hoy en día Si no está Sujeto En la oración Escuche bien Pueden predicar Bonito Pueden ser muy Elocuentes Pueden hablar Todo lo que quieran Y tener toda la teología Y el exégesis Y la hermenéutica Escuche Pero sin la oración Estas personas Están siendo poseídas Sin la oración Estas personas Están teniendo Ataques mentales Sin la oración Estas personas Tienen problemas De salud mental Vean la iglesia Vean sus conversaciones Vean sus rostros Vean cómo Tienen su expresión Y hablo ahora A una persona Hermana Hermano La situación Por la que usted Está pasando Que le impide Avanzar Ya sea por un Pariente Por un esposo Por una esposa Que le está haciendo La vida difícil Escuche bien Ya que usted Está tratando De someterse En la palabra Busquen la palabra Por todos Los medios Escuche Por todos Los medios Busquen la palabra Perdonar 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 Y muchas veces Sentirá que no puede Perdonar Muchas veces Sentirá que no puede Llegar a ese punto Del perdón Pero haga todo Lo posible Para que el Señor Lo pueda apoyar Y tiene que quebrantarse Tiene que ser genuino Genuina Busque del Señor Lleve cautivo Ese pensamiento Porque cuando viene Lo pensa Cuando viene la lucha Es difícil decir Si ya lo perdoné Es difícil decir Que eso no le está afectando Claramente le afecta Y es parte hermanos De lo que el enemigo Está haciendo Pero también Como mencionamos En el versículo anterior No hay ninguna Lucha que usted tenga Que no sea Humana Y el sabe que usted Puede resistirlo Y lo está haciendo Para refinarlo Y 6.43.2 Dice Cuando pase por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anhegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Galatas 6.9 No se canse Pues de hacer el bien Porque a su tiempo Segará Si no desmayan A través del conocimiento De la palabra de Dios Podrá reprogramar su mente Para poder salvar su alma Incluso salvar a las otras personas Cuando recibe estos ataques Sigue orando por la persona Pero no ore Diciendo Señor Señor Perdónalo Porque no sabe lo que hace No Ore por esta persona Ore por esta persona Perdónale Ore por lo que los ultrajan Por lo que los persiguen Y cuando llegue a un nivel Hermano Si ya lleva muchísimos años Si usted Quiere aún salvar el alma De esta persona Y aún No lo quiere entregar A Satanás Porque también lo puede hacer Si quiere salvar esta alma Por amor Siga resistiendo No se canse De hacer el bien Si Leemos en nuestras Biblias Hermanos Juan Capítulo 5 Versículo 2 Había en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesta El cual tiene Cinco pórticos Eso ya hacía una multitud De enfermos Era una multitud De enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Vea Ciegos Cojos Y paralíticos Que es un paralítico Que es un cojo Que es un ciego Vea Las enfermedades Son graves Ellos esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía De tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba Y agitaba Y agitaba el agua De tiempo en tiempo Hermanos Eso puede Representar Periodos Similares Mes Semana Mes O una semana O puede representar Incluso un año De tiempo De tiempo en tiempo Y agitaba El agua Y el que primero Descendía al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Hermanos Estas Estas curaciones Se daban hermanos Por la agitación Del agua Ahora se imaginan Hermanos Que en esta época Existiera esto Cada vez que se agite El agua Usted Puede ser sanado Sabían que llegaba Un ángel Un ángel De sanidad Hermanos Esta es No es una historia Ficticia Está en el tiempo En el que Jesús Se presenta Había un hombre Que tenía hermanos Cuanto tiempo Treinta y ocho años Enfermo Cuando Jesús Se lo vio acostado Y supo que llevaba Ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Jesús le dijo ¿Quieres ser sano? Y aquí viene hermano La víctima Señor La respondió La verdad No tengo quien Me meta al estanque En el estanque Cuando se agite el agua Y entre tan Tanto que yo voy Otro desciende Antes que yo No tengo quien me meta No tengo quien me ayude Nadie puede ayudarme Hermano Sabemos que había Ciegos Cojos Si Y paralíticos Y el hermano De acuerdo Como lo dice La palabra Hermano Él estaba Acostado Posiblemente Era una persona Paralítica Aquí No me lo menciona Tomar el lecho No decía No decía Que estaba Cojo Si no Dijo Que lo Jesús Lo vio Acostado Y que estaba Enferno No tengo quien me Meta En el estanque De sus amigos Se lo habían dejado Todo era Nadie Nadie conmigo Jesús no está En contra Manos De su Victimización Porque quiere Sanarlo Él quiere Curarlo Lo que si puede Estar en contra Del señor Es que usted No tenga Fe Pero aquí Hermano Sobra algo Más que la fe 38 años De estar Enfermo Jesús Si quería Sanarlo Hermano Jesús Lo vio Acostado Era Era la persona Más vieja De estar ahí 38 años Enfermo No tengo quien Me meta En el estanque Le dijo El señor Prácticamente Si me ayudas Cuando se mueva El estanque Puedes Tirarme Pero no Le dijo eso No le pide ayuda Si no es que Se victimizó El agua Se agita Y yo nunca Logro descender ¿Cuál es tu esfuerzo? No se vuelven Si hermano Siga adelante Cambia la Mentalidad De la víctima Hay barreras Mentales Y solamente Usted tiene Estas barreras Mentales Creyó Personalmente Que cuando se agitaba El agua Necesitaba de una persona Para poderse meter Al agua No puede realizar Esa actividad Posiblemente Él podría estar A la orilla De ese estanque Y estar con su mano Puesta solo Para tocar ¿Cuál es sufrir? 38 años Esperando Reprograma Su mente A través del conocimiento De la palabra De Dios Podrá reprogramar Su mente Salve su alma Y transforme Su cuerpo Como esta persona Estaba enferma Jesús le respondió Entonces sale enfermo No tengo quien me mete Al estanque Cuando se agita el agua Interpretando que voy Otro desciende En tesquillo Jesús le dijo Rápido Levántate Toma tu lecho Y anda Anda Y al instante Que el hombre Fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Hermano Y era día de reposo Aquel día Entonces los judíos Dijeron Aquel que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito De llevar tu lecho Él le respondió El que me sanó Él mismo me dijo Toma tu lecho Y anda Y le preguntan ¿Quién es el que te lo dijo? Y él dice Que no sabía ¿Quién era? Porque Jesús se ve apartada De la gente que estaba En aquel lugar Pero ve hermanos Lo fuerte Cada vez hermanos Que tiene un problema Cada vez Que usted duda Cada vez que se victimiza Le dijo Una persona que lleva 38 años enfermos ¿En qué está pecando hermanos? En su mente Es la batalla Le dice Le halló Jesús en el templo Y dijo Mira Has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor A través de este ejemplo La palabra debe de absorberla Y debe de ser parte de usted Recuerde siempre esta ocasión El Señor siempre que lo sane Siempre que lo libere Siempre que le dé algo Trata de la manera Por todos los medios De no pecar Hay pecados hermanos Que ni siquiera usted sabe Que los comete Y es hermanos Porque el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le toma en cuenta Como pecado Hay muchas leyes Dentro del antiguo testamento Que incluso Hoy en día Usted no lo hace Y si usted Quisiera hacerlo No por el Señor Dedicarse más Al Señor Hacer que el Señor Vea sus condiciones Usted hermano Podría hacer mucho más Pero no quiere hacerlo Debido a la falta de compromiso Si usted pudiera anotar Anote todas las cosas Que revise en la Biblia Donde dicen Hacer No hacer Guardar Y desechar Y ver hermano Que usted avanzará Porque el Señor Se verá Que usted Está queriendo aprender Lea la Biblia Lea la Biblia Hermano En la Biblia aparece Donde Dios le dijo a Moisés Todo este pueblo de Israel Después de haberlo sacado Ya les va a entregar la tierra Por heredad Y Moisés no va a entrar Pero le dice Todo este pueblo Después de que mueras Van a pecar Y se van a apartar Y él les vuelve a decir Moisés Josué también lo hizo Pero hermanos Al morir Josué Todos Se desviaron nuevamente Incluso hermanos Ya estaban bien Las tribus Divididas Por cada uno De los grupos Que 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 conformaban Para tener sus tierras Incluso se molestan Con la tribu de Manasés De Efraín Y de Rubén Si no me equivoco Porque ellos Se quedaron con otras tierras Antes de entrar a la tierra de Cana Ellos se quedaron aparte Que los dividía el Jordán Y va todo el otro grupo Hermanos A molestarse Porque habían levantado un altar Pero ellos levantaron un altar Para recordarse De no perder La costumbre de las leyes Era algo hermanos Que hasta ellos sabían Que cualquier cosa Que fuera un altar Tenía que ser condenado Y ahí iban a matarlos Pero fueron Los sacerdotes De cada tribu Pero los príncipes De cada tribu Y los sacerdotes Llegaron hermanos Y al momento De darse cuenta Que hermanos Solo habían levantado un altar Hermanos Se suyó y hubo paz Pero hermanos Murieron hermanos Y avanzó el tiempo Y resulta Que como ellos Escuchen bien No mataron A personas Que ellos mismos Habían Como colonizado O Guerriado Para tener la tierra Los dejaron vivir Entre ellos Y ahí es el problema Que se mezclaron Por dejarlos vivos Adoradores De otros Dioses Y Dios se da cuenta Que todos ellos Están pecando Y Dios se aparta Y empieza hermanos A recibir oprobio O acusaciones Y llegan a ser nuevamente Capturados Muchas veces pasó así En el libro de jueces Lo vemos Cuando Son capturados Y Dios elige a una persona Para poderlos levantar Y poder guerrear Y poderlos salvar Porque ve Que cada vez Hermano Pasan 40 años 12 años 8 años Y vuelven a ser esclavos Van en tiri en cohe Tiri en cohe Aún sabiendo las condiciones Las personas parece que los olvidaron Ahorita actualmente hermanos En nuestra generación Podríamos haber olvidado todo Pero tenemos el acceso De la palabra de Dios A nuestro alcance Y dependemos de ella Nosotros que somos los gentiles Dios ha permitido Que se levante una iglesia Pero aún así Esta iglesia Teniendo las herramientas Conociéndose las de ellas Habiendo predicadores Por todos lados Aún así No tenemos el corazón Que tenía Israel Como se dedicaba El Señor Cuando lo hacía No lo tenemos No somos capaces De llegar a esos niveles Los que llegan A esos niveles Son los que sobresalen Pero no a nivel De predicación Sino a nivel Del poder De Dios Tiene que someterse Tiene que seguir Tiene que levantarse Tiene que avanzar La palabra de Dios Tiene que ser Parte de su mismo ser Por eso decíamos No debe darse por vencido Y debe de seguir adelante Amén Proverbios capítulo 23 Versículo 7 Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es el Ramanos 8.5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu En las cosas Del espíritu Leemos Santiago capítulo 1 Versículo 26 Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de tal es vana Vamos por nuestro segundo ejemplo Y es el espíritu de religiosidad Que muchas personas tienen Pero antes de avanzar Con esto Vamos a terminar Con Tiel Arroyo No voy a colocarlo en su totalidad Y Tiel Arroyo va a explicarnos un poco De renuncia de renuncia a la mentalidad de víctima Tienes que renunciar A la mentalidad de víctima Dí conmigo Dí conmigo Tengo que renunciar Tengo que renunciar A la mentalidad de víctima Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? Y el paralítico respondió No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Pero que te ha preguntado ¿Por qué no te sanas? No Te ha preguntado ¿Quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico Demuestra que su mayor parálisis No estaba tanto en su cuerpo Como en su mente Él dijo esta frase Que no sé si le hemos prestado atención Dijo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Es decir Nadie me ayuda Y otros me lo impiden Nadie me ayuda Y otros me lo impiden En resumen Estoy así Por culpa de otros Ahora pastores que estáis en la sala ¿No suena esto demasiado A lo típico, típico, típico Que la gente dice En las consejerías? No, no Si yo estoy así Pero por culpa de mi papá O por culpa de Del gobierno O por culpa de ese pastor Que no me atendió ¿Si o no? Son gente que siempre está echando Balones fuera ¿Se entiende este concepto? Gente que no asume La responsabilidad De su situación Pero queridos Eso tiene un nombre Se llama Mentalidad de víctima ¿Qué es una víctima? Es aquel que cree Que otro Es culpable De sus circunstancias Y esto De culpar a otros Por tus circunstancias Es tan viejo Como la raza humana Porque cuando Adán y Eva Pecaron Y Dios Se les apareció Y le preguntó Adán ¿Pero qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? No, no, no Yo nada La mujer Que tú Me diste Ella me engañó Y yo comí del fruto Y Jesús Dios fue a donde Eva Y le dijo Eva ¿Pero qué has hecho? No, no, no Yo nada La serpiente Que tú Dejaste entrar En el huerto Fue La que me sedujo Y yo comí En definitiva ¿Qué estaban diciendo Adán y Eva? Dios Si hay un culpable aquí Tengo noticias ¿Sabes quién es? Eres tú Algunos se preguntan ¿Por qué Dios Nuestro Dios perdonador No perdonó a Adán y Eva Y les dejó quedarse En el huerto del Edén? Porque yo he leído Esos tres capítulos Una tras otra Tras otra vez Y en ningún momento Adán y Eva Le piden perdón En ningún momento Adán y Eva Le piden perdón ¿Por qué? Porque ellos No se consideraban Los responsables De nada Ellos se consideraban Los perjudicados De algo Y es imposible Que Dios Pueda salvar A una víctima Dios solo puede salvar A alguien Que sabe Que es responsable De su propio pecado No hay nada Que Dios puede hacer Con alguien Que se cree La víctima De las circunstancias De la vida No hay nada Que Dios puede hacer Con ese tipo de gente Que se cree La perjudicada Dios solo puede cambiar A las personas Que saben Que son poderosas A la hora De tomar decisiones Y que por lo tanto Son responsables De sus propias Circunstancias ¿Alguien me está Entendiendo Lo que quiero decir? Y quiero que me prestes Atención Porque esto es Súper importante Esta mentalidad De víctima Es una cadena Es una cadena mental Que te está Atrapando Te está Atascando ¿Por qué? Porque alguien Con mentalidad De víctima No tiene Poder Para cambiar Debido a que Cree Que la responsabilidad De su situación No es de él Sino de otro Y aquí va Solo si te haces Responsable De tus circunstancias Tendrás poder Para cambiarlas Te lo voy a volver A decir Solo si te haces Responsable De tus circunstancias Tendrás poder Para cambiarlas La Solo si te haces Responsable De tus circunstancias Tendrás poder Para cambiarlas Amén Seamos responsables Sobre todo Identificar Siempre Usted Tiene La culpa Si el enemigo Se lo hizo Si el enemigo Es el que está Viviendo batallas Con usted en la cabeza Usted tiene la culpa Como dejó Entrar La serpiente Como permitió Seducirse Por los pensamientos Como permitió Que le sugiriera Ya no asistir A la iglesia Por el trabajo Por el dinero Por todo lo que se le vino Por los problemas Y las situaciones Como Actuó Como reaccionó Como Habló Ante la prueba El Señor El Señor le dice No peques más Y usted sigue pecando Y se dio cuenta Que no pasaba nada Estamos tranquilos Le dijo el Señor Ya no critiques Y sigo criticando Y vio No pasó nada Ah pues Vos sigo criticando Incluso el pastor Puede pensar Una persona Una persona como Moisés Y Aarón Al ver que todo el pueblo Había pecado Ellos mismos Pedía misericordia Al Señor Inmediatamente Pida misericordia Siempre Tenga usted la culpa Moisés Y Aarón Que ellos no tienen la culpa Pedía misericordia Pida misericordia Una persona como Gedeo Le pide perdón al Señor Señor perdóname Si vuelvo a pedirte una señal El Señor a pesar de eso Se la dio Tres veces Señor perdóname Si Si Vuelvo a molestarte Y pedirte otra señal Haz que esto Se pueda mojar Y Y la otra Haz que esto Ahora no se moje Todo se moja menos Eso que tenía No me acuerdo Era un telado ¿Qué es Lo que desea usted Para crecer? Esta batalla mental Hermanos Está afectándolo Y está incluso Hermanos Que usted tenga Espejitos En sus pensamientos En su mirada Y esas hermanos Son las mismas áreas Que usted tiene que quitarse Esos velos Que usted tiene que quitarse Al quitarse los velos Usted va a tener oportunidad De avanzar Y ver mejor Es como la persona Que tiene menos La paca en el ojo La viga Perdón Y va a poder ayudar A los demás A quitarse la paja Usted tiene que enseñarles Yo estoy aprendiendo Porque hay muchas cosas Hermanos Que incluso el término de víctima Yo no conocía tanto Que era más allá Hermanos De lo que se ve Pero el resumen Hermanos Es siempre Parecer hermanos Una víctima Delante de todos No tomamos responsabilidades Como lo dijo Actualmente Y Tierra Vamos a tocar Ahora el tema Hermanos Entonces El espíritu de religiosidad Que eso también Incluso usted puede decir Que no lo tiene Uy Se va a dar cuenta Que sí Vamos a leer Santiago Capítulo 1 Versículo 26 Si alguno se cree religioso Entre vosotros No refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de tal es vana Usted que está hablando aún malas palabras Usted aún que está criticando Usted aún que no pronuncia con su boca Palabras de bendición Sino que de maldición Y se lo pasa hablando cosas negativas Aunque asista a la iglesia Aunque crea que es salvo Aunque tenga mucho conocimiento y entendimiento Usted hermano Tiene una religión hermanos Muy metida en su corazón Y usted mismo Se auto justifica Usted mismo se considera salvo Nada más por conceptos suyos personales Su autoconcepto de usted No tiene hermano Negatividades Sino nada más perfecciones Y tan perfecciones son las que usted tiene Que no le permiten ver Que hablar mal en contra de alguien Es pecado Eso tiene que ver con el espíritu de religiosidad Porque aquí me dicen Una religión de tal es vana Cree Que es religioso Que es cristiano Que es hijo de Dios Pero esto hermanos Abarca aún más cosas Solo vamos a tocar hermanos Otro versículo 1 Corintios capítulo 15 Versículo 2 Por el cual asimismo Si retenéis la palabra Que os he predicado Vean Si usted retiene la palabra Usted es salvo Si no Ha creído en vano Significa que es Una persona Religiosa Donde entra entonces La religión Donde Por medio de doctrinas Por medio de dogmas Que se han formado En mi conocimiento Me he levantado En contra de la palabra Y he asumido Que las cosas son De una manera Cuando son de otra Y nada más Porque si Nadie puede sacarme De mis pensamientos Nadie puede decirme Que yo soy falto Nadie puede decir Que estoy errado Sino que al contrario Soy una persona Totalmente Bendecida Estoy bien Tengo hermanos Pensamientos Más allá De los que usted tiene Incluso Yo puedo enseñarle Y puedo predicar Mejor que cualquier pastora Si va a visitar Por dar un ejemplo Y es en el atención Si usted es mujer Usted dice Yo predico mejor que ella Si conocía A Juan Carlos Harrigan Diría También yo predico mejor que él Y trata de incluso Autoproclamarse Mucho mejor Porque en su religión Usted No ha pecado Y hermano Hemos mencionado Dios está con los Quebrantados de corazón Pero hay algo más hermanos Dentro de este Espíritu religiosidad Santiago capítulo 2 Versículo 14 Hermanos míos ¿De qué aprovechará Si alguno dice Que tiene fe? Eso puede decir Todo lo que tiene Pero si no hay obras ¿Podrá la fe salvarle? Entonces El que dijo Que aceptó a Cristo El que dijo Que lo aceptó Y que Le dicen Que usted va a ir Al cielo Nada más Por aceptarlo Puede estar Muy pero Muy errado Porque sus obras No demuestran Lo contrario La persona Sigue yendo a la iglesia Si es cierto Pero eso no hay un cambio Eso está cierto La persona incluso Puede nacer En la iglesia Y no ser salvo Porque las cosas Que está haciendo Las hace Por simple hermanos Costumbre Obligación Pero no Por las cuales Deben de ser La línea correcta De su llena Amén Rapidito Gracias Gracias Pueden sentarse Gracias A Dios Sea la gloria Aleluya La fe Requiere de nosotros Que hablemos Antes De que veamos O sintamos Tienes que empezar Creyendo Confesando Y actuando En la palabra De Dios Entonces Puedes traer A Jesús A escena Mediante El creer Y eso es Lo que nuestra fe Requiere Creer Confesar Y actuar En qué En la palabra De Dios Puedes traer A Jesús A escena Instantáneamente Puedes traer A Jesús A escena Esto significa Que no estás Solo En tu sitio Mientras estás Ahí sentado Mirando Para muchos No estás hablando Pero tu fe Está hablando Tu fe Está hablando Quiero oír Lo que está diciendo Tu fe Porque las palabras Que hablas Determinan La vida Que disfrutas Las palabras Que discurren En tu corazón Determinan La vida Que disfrutas Dile a tu vecino Yo no sé Lo que estás diciendo Te veo sentado Callado Pero tu fe Está hablando Te estoy diciendo Que lo que discurre En tu corazón Determina La vida Que disfrutas Dile a tu vecino Esto es Las palabras Que hablas Determinan La vida Que disfrutas Dices Estoy sentado aquí No estoy hablando ¿Quién dijo Que no estás hablando? Algo está Discurriendo En ti Dices Oh mira Este hombre Lo que está diciendo Muchas cosas Muchas cosas Discurren En tu corazón Y determinan La vida Que disfrutas Sí Las palabras Que un hombre Habla Crean Las bendiciones O las maldiciones En su camino La razón Es que Tu boca Es un revelador De la creencia En tu corazón Tu boca Es el revelador De la creencia En tu corazón Que se está produciendo En tu corazón Algo está discurriendo ¿Qué está produciendo? Hermano El cristianismo No es Una ceremonia El cristianismo En realidad No es Y ni debería De ser una religión El Señor No nos mandó Hablar En las iglesias De cómo conseguir Más beneficios Terrenales Sino que siempre Estuvo enfocado En los asuntos Espirituales En el púlpito No debe De decirse Cómo alcanzar Condiciones Terrenales Sino las condiciones Espirituales Vamos a tocar Hermanos Este Tema Aún más Presta atención El espíritu De religiosidad Nos lleva A la ley Que mata La vida espiritual De religiosidad Vamos a colocar Un video De fondo Mientras Llevo Un relato De una persona Que consideraba Tenía una vida De creyente Y en realidad En vez de tener Esta vida De creyente Se alejó más Vamos a colocar Vamos a colocar Mejor el logo De último llamado Escuchen Esta hermana De quien voy a hablar Había estado Asistiendo a la iglesia Desde que era una niña Y había escuchado El evangelio De la santidad Y había visto Las obras Del poder de Dios Durante un buen tiempo Pero adquirió Una enfermedad Muy seria Y no recibió sanidad Finalmente Murió Ella estuvo Asistiendo a la iglesia Desde que era muy joven Entonces ¿Por qué Esta persona Esta pequeña Solo Pudo llegar Al paraíso Al momento de morir? Y las condiciones Hermanos Es porque A pesar de que Usted no sabe En este momento Al momento de morir ¿Cuál será Su destino En el cielo? Siempre Cuando usted muera Debido a sus condiciones Su alma Se fusiona Con su espíritu Y usted termina Entendiendo En revelación Al nivel Que llegó Y en qué nivel Se encuentra Y lo que no hizo Para poder llegar A los niveles superiores Esto hermanos Fue porque Cuando ella escuchó La palabra de Dios Solamente Lo escuchó Y cuando vio Las obras Del poder de Dios Solamente las vio Y nada más Ella no trató De incrementar Su fe Ni anheló Anheló Hacerla Su propia Fortaleza No anheló Por el espíritu Ni trató De cultivar Su corazón Como un espíritu Ella no amó A Dios Apasionadamente Puede darle En este momento A que lea Conmigo Mejor Porque eso Lo tengo Escrito Y así usted No se pierde El todo Por el logo ¿Le parece? Estoy en esa parte Ella no trató De incrementar Su fe Y ni anheló Hacerla Su propia No anheló Por el espíritu Trató Cultivar Su corazón Como espíritu Ella No amó Dios Apasionadamente No trató De vivir Más Perfectamente Por la palabra De Dios Y sus esfuerzos Para cambiar La verdad Por la palabra De Dios Fueron Mínimos Desde que era Una niña Hasta que había Crecido Como una joven Adulto Hizo las cosas Según las circunstancias Que prevalecían Simplemente Asistió a la iglesia Porque los miembros De su familia Asistían a la iglesia Cantaba alabanzas Porque podía hacerlo bien Esa es la forma Como ella usó El tiempo Que le fue dado Asistir a la iglesia Alabar a Dios Era solamente Su rutina Desde que era una niña Y no hizo estas cosas Con fe O porque realmente Amara a Dios Hermanos Existen niños En el mundo Que se involucran En varias actividades Por consejos De sus padres Por ejemplo Si ellos pueden Cantar bien Podrán unirse Al coro Al grupo de alabanza Y esta hermana Creció en el ambiente De la iglesia Y podía cantar bien Así que simplemente Tomó la posición De alabar a Dios Pero debido A que no tenía Una fe Y amor verdadero Las cuales son Realmente muy importantes Ante Dios Sus acciones No podían ser Ofrecidas A Dios La única diferencia Con la gente Del mundo Era que ella Estaba cantando En una iglesia Y lo que hacía No era diferente De la gente Del mundo Normalmente Nosotros usamos La expresión Una persona Que nació cristiana Amén Nacimos cristianos Pero Frecuentemente Tales personas No tienen fe Cuando son Inspeccionados Por la palabra De Dios Yo nací En un lugar Cristiano Fui a una iglesia Donde Nací Siendo cristiano Algunas personas Nacidas cristianas No viven Como cristianas Y es vergonzoso Llamarlos cristianos En tales casos Podemos comprender Que el mejor ambiente Para llevar una vida En fe No fue realmente bueno Para su crecimiento espiritual Su motivación Para empezar Una vida en fe No vino de su interior Sino que era solamente El medio Que la rodeaba Más específicamente Fue debido a sus padres Y de esta forma Ella carecía De fervor Además Ella nunca tuvo Que vencer La persecución A causa de su fe Solamente siguió Los deseos De sus padres Frecuentemente De mala gana En el ambiente Que fue criada Pero hermanos Afortunadamente Siguió los deseos De sus padres Y también cumplió Con algo de trabajo Para Dios Sin embargo Carecía de fe espiritual Que pudiera ser Reconocida por Dios Un día Debido a un vínculo Espiritual Entre miembros De la familia Esto hermanos Es un vínculo espiritual Es una enfermedad Es una iniquidad Ella adquirió Una enfermedad Para vencer Esta prueba Tenía que mostrar Su propia fe Incluso En estas pruebas Causadas Por ataduras espirituales Ella podría haber vencido Si hubiera tenido Una firme Una fe firme Pero esto no era su caso Había escuchado La palabra Por mucho tiempo Así que conocía Que tenía que vencer El problema con fe Pero cuando fue Confrontada Con un problema Personal Ella carecía De fe espiritual Fue solamente Cuando estaba Sufriendo De una enfermedad Que reconoció Que ella no tenía Fe Y desde ese momento Trató de obtener Fe verdadera Como resultado La fe espiritual Empezó a brotar Y con esa fe Pudo ser salvada Deben revisar Cuidadosamente Hermanos Si ustedes O sus hijos Están llevando Esta clase de vida En Cristo Solamente por seguir A sus padres Desde sus niñez Y por hacer Algo de trabajo Para Dios No les garantiza Su salvación Romanos 10 Del 9 al 10 Dice Que si confiesas Con tu boca A Jesús Es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa para salvación Los niños De 5 años De edad Y mayores Tienen que tener Fe personal Para creer sinceramente En la providencia De la cruz de Jesús Y de su resurrección Ellos deben tener Amor espiritual En sus corazones Para que solo Con cantar Para que solo Con cantar Alabanza Sin pensar En la cruz de Jesús Puedan derramar Lágrimas De agradecimiento Hermano Debe de ser Capaz De orar Por usted mismo Debe de ser Capaz De entender Que el Señor No quiere robots Quiere personas Que en realidad Se emocionen Por conocerlo Que anhelen Una búsqueda Insaciable Por él Que anhelen Tener un encuentro Escuchar su voz Verlo cara a cara Las alabanzas Que cantamos Hermanos En la iglesia Vienen A que usted Sume Esta condición Voy a colocar Esta alabanza No por Que usted Pueda creer Que con esto Puede alcanzar Al Señor Sino que Lo que dice La alabanza Es tener Un hermoso Momento Con el Señor Escuche Bueno Bueno Vamos a colocar La karma En pantalla No es la Chica Más popular Que me visita Si de mi alma Es un altar Viene del corazón Quiero me lleves Más adentro Toma mi mano No la sueltes Nunca más No la sueltes Nunca más Lléveme a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé Que muero Que muero Oh Yo muero Sin ti Dios Cierra sus ojos Vamos a orar Que me visita Si de mi alma Es un altar Quiero me lleves Más adentro Toma mi mano No la sueltes Nunca más Más adentro Más adentro Lléveme a un lugar Lléveme a un lugar Donde solo tú y yo Donde solo tú y yo Yo sé que muero Que muero Si morimos Señor Deberíamos de sentir Que no podemos hacer nada Sin ello Hermanos Nada El espíritu religioso Y le ha venido A oponerse Me libraste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió La vida entera Me vistió Con ropas nuevas Puso aceite En mi cabeza Me hizo un lugar En su mesa Como un padre Como un padre Me desea Tú me viste En mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste En mi tristeza Me cambió La vida entera Me vistió Con ropas nuevas Puso aceite En mi cabeza Me hizo un lugar En su lugar En su mesa Como un padre Me desea Tú me viste Tú me viste Tú me viste En mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste Te llevaste Te llevaste en mi tristeza Te llevaste en mi tristeza Te llevaste en mi tristeza Me cambió La vida entera Te llevaste en mi tristeza Me cambió En mi tristeza La vida entera Te llevaste en mi tristeza Me viste en mi tristeza Me viste Me viste Me viste Me viste in mi tristeza Me viste En mi tristeza Me viste En mi tristeza La vida entera Te amo mi papá Te amo mi papá Señor Siamo scebrantados en ti Dependemos de ti Señor Dependemos de ti Señor Tu me viste Mi tormenta Me libraste De la prueba Me viste Señor Me viste tu mensaje Me cambió la vida entera Me vició con ropas nuevas Que nos ayuden a avanzar, Señor Este poder que viene adentro de nosotros Para poder lograr más en ti, Señor Así como ayudaste Al enfermo del estanque de Bethesda Llevamos tantos años en esta religión, Señor Llevamos tantos años de ser religiosos Llevamos tantos años, Señor De no buscarte en realidad De no sentir emoción por ti De no llorar, de no clamar, de no gritar De no decirte a ti que te necesitamos, Señor Que no podemos hacer nada sin ti Yo clamaré que Oba me salvará Oh, Él me ayudará Que Oba me salvará Y tarde y mañana Lo buscaré y estaré presente para Él Porque Él permanece fiel Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Si en cuanto a mí clamaré a Dios Jehová me salvará Aleluya Aleluya Él me librará de todo temor Él me librará de todo temor Aleluya Aleluya Porque si los hijos de Dios Están confiando Aleluya De que están seguros en la presencia de Dios Nada podrá señalarlos más Nada podrá dejarlos más de la presencia de Dios Clamaré 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 Tú me viste En mi peor condición Dios Tú me viste En mi peor condición Dios Tú me viste En mi peor condición La peor condición que hemos estado Tú nos levantas hoy No nos cansamos de decirte Señor Que nos has demostrado tu amor Tú eres fiel Tú eres fiel Señor No nos has dejado Señor Dígale Señor no me has dejado Si me tienes acá Señor Es porque no me has abandonado Señor Devuelve tu rostro a mi Señor Devuelve tu rostro a mi Señor Perdóname por mi religión Perdóname por mi religiosidad Elimina de mí este espíritu que me condena Que no me deja ser libre delante tuyo Señor Dame libertad La de libertad Ella siempre me restaurará Ella siempre me cuidará Ella siempre me liberará Es tu palabra 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 Con tu palabra Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré en ti Que la amaré Llévame a un lugar Donde solo es tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Cuantos aman la presencia de Dios Cuantos le dicen a Dios Yo solo dependo de tu amor Solo dependemos de tu amor Señor Dependemos de tu amor Señor Tía conmigo, gracias Señor Diga conmigo, gracias Señor Gracias por permitirme ver y aprender esta noche Háblame de mis sueños, visiones Conversa conmigo y encuéntrame Señor Aquí estoy, gracias Señor Damos por finalizado hermanos El servicio de esta noche Recuerde que la palabra debe ser parte de usted De su mismo ser No deje de buscar al Señor No deje de encontrarlo El Señor está Tan cercano Como usted desea de que esté Está en la palma De su mano Y Él lo cuida a usted Está en la sombra de sus alas Él lo tiene en un lugar seguro Jehová es su luz, su salvación ¿De quién temer? ¿De quién debe de atemorizarse? Él lo esconderá en su tabernáculo En el día del mal Lo ocultará Lo ocultará No deje de tu Gracias.